Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Continuando con nuestro examen de conciencia a la luz del Padre nuestro, meditamos hoy en el danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Como el alimento indispensable, lo más esencial del festín del reino que anticipa la Eucaristía. Así la Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión, nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a hacer lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra además en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación, nos lo recuerda San Agustín. El Padre del Cielo nos exhorta a pedir como hijos del cielo el pan del cielo. Cristo mismo es el pan que, sembrado en la Virgen, florecido en la carne, amasado en la pasión, cocido en el horno del sepulcro, reservado en la iglesia, llevado a los altares, suministra cada día a los fieles un alimento celestial. Danos. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y da a todos los vivientes a su tiempo su alimento. Jesús nos enseña esta petición. Con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno, más allá de toda bondad. Además, danos es la expresión de la alianza. Nosotros somos de Él y Él de nosotros. Para nosotros. Pero este nosotros lo reconoce también como Padre de todos los hombres. Y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas, mientras los cuerpos reposan, sé Tú nuestro centinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en Tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz, cierra nuestros párpados para que cesen las penas y que al despuntar el alma, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmo 30 Tú, que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por Tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque Tú eres mi amparo. En Tus manos, encomiendo mi espíritu, Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé Tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129 Desde lo hondo a Ti grito, Señor, Él salvará a su pueblo de los pecados. Desde lo hondo a Ti grito, Señor, Señor, escucha mi oración. Estén Tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de Ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en Su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a Ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En Tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico de Simeón. Cántico de Simeón. a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Sálvanos Señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a Ti un yugo elevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en Tu servicio Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre bajo Tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien, líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén queridos hermanos, queridos amigos que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos Dios les bendice Amén